jajaja Caprona Que mala cosa Uff ese movimiento de culo Es que mirad chicos Por favor esos gluteos Pero hazmelo Hazlo para mi Sen quita coño Me esta tapando su nombre Jejejeje Su nombre no esta pa el culo Jejejeje Quitate puto Esta Ahora Estaba agarrando el falot Ya tu sabes Jejejeje Jejejeje No se entendia Jejejeje Jejejeje No pero porque no lo explique No lo explique Jejejeje 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 Es arte guapo Que pasa gente A ver aquí estamos con Driven ADC Si chicos es Driven El ultimo ADC Que falta por subir a mi canal Asi que bueno me hace ilusión Se me da como el culo Lo he probado en la otra partida En la anterior Que no se ha salido como el culo Encima se nos fue una AFK Porque se tenia que ir a mimir Si chicos se tenia que ir a mimir Y se ha ido a AFK Asi que pues eso Ehh Sen cabron Jejejeje Tanque de esas cosas Se me da muy mal Muy muy mal Muy muy mal Draven Aviso Es más yo creo que es Fuera de coñas Es la AFK que peor se me da De todos los que hay Eso que yo a AFK no suelo jugar y tal Pero que peor se me da Se me escondió ahí Si lo se Se me escondió ahí Dale mami dale Métete Métete a su T Es que hija Es que ves Sabe donde va a caer mi esta Es que me jode muchísimo Me hace un counter encima es buena Ya Bueno imagino Yo hago lo mismo con ella Ya si es que es eso Cuidado cuidado No te motives tanto que Ehh Ehh Que chula su pompa Yo quiero una pompa así Así que nada Jugaré un poco más Tirando a defensivo y eso Y ya está Joder He pelado el minion ese Como la hostia Ala Bueno te ha pillado a ti Te pillo wey A mi no A mi antes pero Hola Bueno empezamos bien Estos subs Ostias Joder el hacha Casi se me va a fallar Joder Joder Pero porque se me va tanto Ahi ostras Que malo soy con Driven Coño La Midlane esta maldita Te di Te di Te di Te tiene mania eh Entre los supos Os tirais aqui De todo eh Os tenais asco Seguro que es una tia Y se coge a Sona Jajaja Esa buena Esa si buena Con las tianas se pilla Nunca suena Porque no Vale puedo tener dos hachas Vale vamos a sacarnos las dos hachas Ostias que dos hachas Te cagas del daño que hace Esta mierda Toma Es que meto unas hostias con las dos hachas Vale ahí ese Aquí Un poco mierda Ese también Toma Uy Ups Uy buena Vale me ha dejo centro Jajaja ¿Dónde me ha ido? Ah vale Joder que mal estoy agitando Venga me voy a concentrar ya Venga va Que estoy mas atento Al tema de las hachas Que han agiteo propio Y no es plan Nada Ya me concentro Ya esta Ha pasado por ahi Y hace como Eso en verdad Como la otra vez Si yo también Yo también me asustado Yo también me asustado eh Veo que las dos hachas se sacan cuando pillas La segunda ya Lo activas Pero sigo teniendo una Y entonces tienes que dar un básico Y cogerla y entonces ya tienes las dos Ok Uy Uy mira que no esta aquí No Estoy muerta No 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 haber hecho flash Total Estaba muerta Y ya Y ya Ahí es que te has adelantado demasiado Ahí la cago yo también Podía haberle Tirala ahí antes Pero es que no estoy hecha Dreaming Nos va a costar subir un puto gameplay de Dreaming en condiciones Me hace tiempo Me hace tiempo Ya verás Que no Joder Puto Dreaming en el juego Mira es Es que Farmear con estas dos Aquí Yo solito Como que good luck Imagina no me deja No me deja No me deja No lo puedo farmear ¿Tira un pene? Esa skin ¿Tira un pene con la W? Mira la W cuando la tiene Parece un grande lo que tiene No en serio fuera de coña Mira 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 Ya verás A ver si tira una W Uh mira viene Yo juego así No se donde esta pero A lo mejor le doy Has puesto un ward ahora mismo Uh Mi Draven ahí diciendo que es fácil Y tu como si claro Mis cojones Lo único que con Draven se necesitará más de una partida Para pillarle el truquillo Osea como Calista un poco ¿no? Que la primera vez con Cal... Uño Joder puta Hostia que hostia meto eh con la tonteria Not fucking bad No me cago No me cago No me cago No me cago Guau cuando ya pillas un poco el truco Hostias Esa hacha se me ha ido Justo lo digo me cago en la puta Si es que Si lo se ve mejor me callo Me cago en la hostia Ay dios mio No me cago en la hostia Pero guau cuando le pillas el truquillo Hostia me lo has visto ahí en un momento Plac 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 Coño A ver si me ha ido una cha joder Me voy a callar Parece que cuando me piro peo la cago Y que mejor me calle la puta boca Porque joder Que gola Ah con esto no funciona Ah con esto no sale Que mierda Con esta hacha no sale Ay, 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 se me ha ido el click Toma mi click Ah, toma, ah, que viene, viene chingado Seguro, seguro No sé, yo estoy cagado ¿Ves? ¿Ves? Si es que lo sabía, ¿cómo controlo? En cuanto tirela, ¿eh? ¡Ah! ¡Te la hice, wey! ¡Puta pompa de los cojones! ¡Puta madre! En serio, ¡qué asco de pompa! ¡Joder! Voy a llorar Ay, que no me dejaba caer el veneno ¿Ves? Es que tira un falo Parece que la W en Ami es un falo, ¿qué sí? Con grande y todo, ¿qué sí? Míralo, cuando vuelva a tirarlo Es que no me he fijado No está salida, ¿no? Yo es que sí No, pero fue, en serio, no sé Que cuando me lo tiró fue como Wic, coño, así es ¿Y eso es la W? Hola, corre, Fores, deja de dispensar guardadas Y ven a jugar con Raven The Raven Te yendo con The Raven No, se quiere ir Uy, no, que viene a por mí Sí, el cabrón puede vaquear en oculto, lo sabe, ¿no? O sea, es que se puede meter la cuba, ¿ves? ¿Ah, sí? Sí Ah, pues no lo sabía, ¿ves? Yo tampoco, manejo un colega Y queda bien, ¿eh? Ya, a ver Si no hubiera dicho eso, pues ya estaba mejor Ya, es que no soy así Yo si no es mío, no lo hago Chulear Me sabe mal, luego Ir de... Sabiendo si me lo he hecho alguien Digo que me lo he hecho Coño Hostia puta ¡Titua! ¡Titua! Eso es lo que hago, ¿eh? Mira, te voy a saltar Sí, super joder La hit, coño Qué mal farmeo Cojones Complicado, en serio Juega con esta vaina Complicado, ¿eh? No subestimes, por favor ¿Vale? Dale Vale, tengo la ulti Yo todavía no Pues ya estoy Vamos, eso es a Riven Y ahora sí la tengo Pero tu ulti va como muy lejos Y la mía es muy de cerca No nos comprometramos tanto Ya Atrás Tengo miedo También es que he chingado No tienes guard No, me falta nada ¿Ves? ¿Has visto el falo? Al venir Que es un falo Yo sigo diciendo que es un falo Vale, vale Vamos a dejarlo, ¿vale? Vale, bien Vamos a dejarlo ahí Vale Que tus suscriptores lo comenten Ok Víjale Puta Ah, ¿en serio? Pues tú se muere para atrás, de verdad Vamos, Kata Vamos, Kata Todo este, Ben Vendidami Venga Venga, en serio Ya, ¿no? Ya Deja de escapar A ver si esas cosas, ¿no? Cago en su... ¡Dame, dame, dame Confío en ti ¡Nooo! ¿Y tu W? No tenía mano ¡Nooo! Si lo se me he hecho para atrás Creí que podías Y por eso Joder, por eso mismo Me he quedado quieto Porque digo, lo mato Ay, no me jodas Ay, qué buena mierda Yo creí que sí Digo, cuando metí a W El escudo y tal Se lo hacemos Me cago en la hostia Me cago en la hostia Si, si, si Por eso mismo me he quedado así No, a ver Soy tonto, pero no tanto Me cago en la hostia Me cago en la hostia No, Kata No, déjalo, déjalo Déjalo, Kata Me cago en la hostia Puta vida Tote Para, pa, pa, pam Pam, pam Ah, ya sé qué hacer Cuando estás ahí en teamfight En plan todo nervioso Lo que hay que hacer Es darle a la cuya A la W todo el rato En plan así Cada vez que coges el hacha Se resetea la W Así que bueno Coges un hacha Y la usas otra vez Y así sin parar Te moresía a darle a las cuya A las que lo vengo Escuchas ahí un leve Bueno, leve, mi hijo Joder Ese, de ese ¿Tito? Si, voy a poner Un pin Storage Aquí Porque han puesto Un guard Y se lo quito Aunque me lo van a quitar Este, pero bueno Joder, pero Como hostia ¿Ha echado a Troll? Bien, ya tengo Dos Bien, ven, ven Voy No, no, no. No, pues no voy. Ah, yo voy a patita, ¿vale? Yo voy a esa patita y mientras yo iba, chicos. ¡Hostias! ¡Joder, se lo fue! ¿Qué por la hostia? Se me encanta porque le dice todo lo que se tiene que comprar a todos. ¿En serio? Es verdad. Pero se pronuncia cuatro, ¿no? Se nos motiva aquí. Pues, oye. Vale, ya cuando les pillo un poco el truco, pues a ver, es divertido. Pero aún así... ¡Hostia! ¡No va a venir! Sí. Joder, se me fue el hacha. Nadie ha visto nada. Hacemos como que no, ¿vale? Vale. Sin... Qué maja. Qué maja. Qué maja. Qué maja. Qué maja. Sí, sí. Metemos un huevo, pero claro. Encima nos está bajando chingzado, quieras que no. Pues sí que tocaron un poco las bolas. Y esas cosas. Es que se escapan siempre. Ha habido dos veces que les hemos pedido matar. Sí, sí, sí. Y además los dos. Se me escapan. Se me escapan ya en total cuatro veces porque te lo hago dos, dos. Dos y dos. Sí. Bueno. Ha tirado. Ah, dale. Ahí está. No sabía dónde coño estaba la de la inmersibilidad. Digo, a ver si aparece o no. Uy, ese hacha que he fallado. Por favor. Está perdiendo minions en Tereco. Sí, por eso mismo estoy a full. Ya que se me da mal Dreamen, al menos. Para hacerle perder minions. Titua. Titua. Así lo cogió. Ese no. Ese tampoco creo. Qué les pasa, por qué pingan tanto. No, pero. Porque la tal vez es básica. Al minion me lo jodiste. Perdón. Me lo jodiste. Me lo jodiste. Es que me quedaba justo para. Para subir el nivel de la Q. Ya, segurísimo. Segurísimo. Sí, 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 sí. En serio. Tú te subes las habilidades con el ratón. Ratón, sí. Dale mejor a control. Es que no, sí. No me apaño. Ya, ya al principio tampoco. Pero es hasta que te acostumbras. Y es que te viene súper bien. En momentos así. Justo de acción. Plena teamfight. Que subes el nivel plus. Te lo pones en un momento y ya está. Y sigues tu teamfight. En vez de tener que darle al más y esas vainas. Créeme que hay que ayudar a ayudar. No, va a bajar el chinzao. Lo sabes, ¿no? En ya. Sí, seguramente. No, seguramente no. Sí. Después quiere dar amor. Es que le gustan mis hachas. Prefiere las hachas a la lanza y claro. Y no, papi, no. Yo tengo hachas. Teno. Sus hachas. Dice que le gustan. No, pa mí mi chinzao le gusta otra cosa. Jajaja. También. Mira cómo sabe ella. ¿Dónde va esta? Esto más. Uy, no le he podido dar el otro, jolín. Ay, no. Pues si es que juegan, macho. Buena. Sí, vámonos, vamos. Es que no me jodas, macho. Buena. Vamos a guardar. Lo que sé. Si vamos aquí hasta... Si ellos no va a quedar nosotros tampoco, eh. Tengo que hacerles perder todo lo mínimo que podamos. Lleva 110. Yo 121. Le saco 11. Está bien. Y le pone el agua. ¿Por qué le ha puesto el agua? Yo veré. Mira aquí ya la... Hostia, que viene. Cuidado, 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 cuidado. Sí, yo también me doy cuenta. Tengo la E, tengo la E. Se la hice antes y se la puedo volver a hacer. Bueno, pues mira. Uy, que nos va este. No llega, no llego con mi ulti. Qué rabia. No, fallo mío. Tenía la E y no la uso. Estaba tan obstreca en coger hachas de los cojones... Que se me ha olvidado de la E. Qué asco. Es que la E tiene bastante rango, quieras que no. Parece que no, pero tiene bastante. La tontería. Uy, la Syndra. Cuidado, cuidado, cuidado. Sindra de un... Este... El boss de Sindra... Gracias. Vámonos, vámonos. Vámonos a base. Está bien, está bien. Cómo la suba, qué gu... ¿Cuál de zona? Sí. Es que tiene tres distintos. Está guay. Ah, que ni yo me quitaron, ah, que la metré en el guarda roci Sí, sé que se ha hecho culto Qué asco me da Venga, qué hijos de la gran... Me mató Me cago en la puta de oros Qué asco Que me han tirado todo el busto Y todo por el puto hacha de los cojones Joder, qué asco Ese pasito para atrás fue una de... ¡Ay, mierda! Qué mierda No, te van, te van Vete, 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 vete ¡Me voy, me voy, me voy! Dios, menos mal que ha fallado esa pum ¿Cómo ha fallado esa pum? Bueno, te va a echarla ahí y te va a quitar el mazo, ¿eh? Bueno No, pero acércate ahora Es que, es que... Tengo la ulti, ¿eh? La he tirado para allá, la he tirado para allá, ¿eh? No, no, no Joder, quién más la he tirado a mí, cago en la puta Creí que se iban ahí para atrás No me lo he tirado, a la que mala es esa Estoy yendo, eh Sí, es mala, para mí Vale, ya Yo creí que era mejor Toma mi ulti Me han comido los dos Me estoy yendo, ¿vale? No, Shin, corre Muerte Coño, Cata Me cago en tu raza Loca Pero deja... Joder, su puta madre Qué asco Que voy mal, coño Tres ayudas que tengo Me cago en su puta madre Joder Me cago en la puta Me lo he pedido, perdón A ver, que está bien, ¿no? Te has quedado tú la doble y tal Y yo dos así Pero, joder Que he hecho hasta flash y todo Para que me la quita Sí, que podemos contra ellos Podemos Vale, pues no Nada, pues nada Vamos a hacernos Está pusheado Y no está el de mí Ni el jungla Ni el de bot Ni los de bot Así que SS y hacernos esto Ay, coño Puta hacha Cuidado Está puesto invisible Creo Aquí Jesús, está puesto invisible Jaja, pobre cata Guau, es bestial esto, eh Guau, guau, guau Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Cuño, la madre Jaja, ahora se te ha acabado Sí Es que estoy intentando Kitear con esto Pero Aún no estoy hecho Mira, me voy contigo A todo el lado Madre mía Es que mira Es que haciendo así Es que mira Lo ves, ¿no? Oye, todo esto Que mira, sabes Que están persiguiendo Ya, ya Pero que hay que romper Esta mierda, entonces Ah, vale, vale Oye, esto es una gozada Lo de la doble hacha O bien usada Está súper divertido Pude, ¿cómo se me ha ido? Toma, hostia Nos van a venir yo creo, eh Sí Mira, mira Camina, mira Y el otro también No Toma Vámonos Vámonos Dios, ahí sin moverme Vamos Coño Cuidado 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 Uy Que por qué me he tirado la ulti a mí Tranquila Vámonos Bendita, eh Hostia, la él la ha jodido tanto a uno como a otro Me mato Muy grande Ah, mira cómo mola esto Mira cómo mola quitar con este Ahí, hasta que se te van las hachas Ahí no mola No, espera Mira, mira, mírame Mírame ahora, eh Mira Pui, pui, pui Pui ¡Cuántas hachas! Cómo mola Esa mola mucho, la verdad Guau, mola, eh Qué un Cuántas hachas en el aire Coño, que vienen Sí ¿Me queréis dejar hacer mis vainas? ¡Qué asco de gente! No me dejan hacer No Yo he jugando con mis hachas Bueno, mira, ha sido Gord Ah, no Pues no, no ha sido Gord Porque no ha matado ni a la otra Vale, ahí Ay, eso Uy, qué fe No, pues no, no ha sido Gord No Qué mierda ¿Hay una Riven en el otro equipo? Anda, coño No sabía Sí Yo me he quedado muy loca Porque como Riven Yo quería que iba con Riven Anda, claro, claro Es que como se llama Riven Sí Ay, qué malo Soy con Riven, eh Lo siento mucho, chicos Pero es lo que hay ¿Harás un setup algún día? Sí, algún día No rayes Algún día lo haré Algún día Zoom Zoom, zoom, zoom Guau Voy a poco al lado anterior Estoy yendo, ¿vale? Dale, dale, dale La gente Cuidado Pum Pum Vale, buena Buenísima Un dragón de gratis Perfecto Pum Hay que atafarme ya también, no hace falta que me estolomine, loco, ya por las dos kills de antes ya está cagadice, ¿no? ¿Qué me van a reportar? Jajajaja, pobrecita. Nice. Joder, he querido hacerla ahí, tiene tantísima velocidad la W que puedes meterte y salir rápidamente, lo único que me he comido ya, eso, eso al final, es así lo que me voy a correr. Ay, se ha comido, hostia, pues espérate por culpa mía, va bonito el equipo. No, venga, no vuelvo a hacerlo, es que, joder, me aburre mucho, está probando un campeón y no poderlo seguir probando contra campeones, estaban ahí los cinco dando vueltas, digo, joder. Pues sí. Venga, venga, vamos a jugar serios. Estoy jugando, juego en U-West, y un saludo a Desmue y a Raúl también, hey, Raúl, ¿qué pasa, loco? No se está viendo a Raúlcito. Raúl no se está viendo. ¡Piun, piun, 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 piun! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que jugar ahí. Bien, no se me fue la pasiva. Puedo pegar desde aquí, que guay. Oye, aprender a usar a Driven en plan perfectamente es complicado, eh. Me preguntan a Team Fate, ponerte a moverte y ir cogiendo las estas, no es muy bueno. No, pero si vienes aquí tienes unos cuantos minutos. Coño, dímelo. Uah, pero si están bien. No jodas. Corre, joder. Ahí se me persiguen a mí. Si corres... Bueno, pues nada. Muy bien. Ay, qué pena. Casi. Había que intentarlo, ¿no? Pero deja al cangrejo. ¿A qué? ¿Qué pasa? ¿A qué? ¡Ah, coño! Vamos. ¿Tú algo? No sé qué agregito. Yo escuchaba que quiero hacer con el rey. ¡Wii! Vea cómo corres, cómo lo hacéis con la cabeza. ¡Mmm! Esto es resulado. Claro. Ay, punto, como mismo. Vamos. Oye, que no se ve que se vea bien. Vale, si se puede farmear bien con ese lacu, coño. Uhhh, no. Uy! Y va, le he irritado. Se como, no, no lo quiero. A ver, hay que tener cuidado porque hay un cuidadito por aquí Sí, porque no lo veo, eh Ya, ni yo, pero es que Nuestro equipo está aprovechando Bueno, está en todo y en medio hay alguien por ahí Así que veo gente Bien, bien, venga Uy Toma no el pico Puta pompa, tenía la pompa unín, si no me la estás contando No Ha hecho el flash muy mal, nada, así que... Ay, Dios mío Para, 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 ¿cuándo harí mid? Pero si ya tengo un aplicador Quiero buscar en mi canal antes de preguntar, cabrones Dice uno, pon música de anime, hay una cosa llamada copyright Madre mía, chaval Toma pompa Toma ahí Mira, ento, se están mirando Estaban mirando ahí los dos Hay.. Jaj jamás Una vez salen ya, en hold Ray, Ray, Ray No se nos tan bien Va Rey pero ellos, también están todos aquí yo creo Menos viven están todos, me parece Qtt O sea, a mí no gusta Vamos Tomp Voy a guardarlo de todas formas Mira, mira, los están ahí Bueno, ya ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí sí, coño, buenísimo Ahí René también No me esperaban para nada Se me olvida que tengo el anti El quita stuns este Es que se me pasa con no jugar nunca Ya está roto todo Perfecto Mirabas Corre, Draven, corre Ah, me rompen bot Putos, nos han roto bot Diles algo Que malas personas Y Anami Y Chinzhao también baja todo Ahí te ha multis casi ya Más palo Más palo Uy, pues casi, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenísimo! ¡Otro blue! ¡Otro blue para mí! ¡Bien! ¡Para el nene! ¡Para el nene! Sí, vamos a Barón Barón, 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 Barón Chicos ¡Juiz! ¡Juiz! Voy Venga, que no se nos ha visto ¡Vamos! ¡Para el nene! ¡Mírale! ¡Parece que se ha tomado algo, Draven! ¡Mírale! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Qué bestia! ¡Claro, como al coger el hacha ¿Vuelves a tener algo de doble? Te pones ahí ¡Dum, tum, 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 tum! La verdad es que es una bestia parda, Draven, ¿eh? Se me dará como el culo Pero está roto de cojones ¡Una bestia! ¡Oh, sí! Se me da como el puto culo Esto es practicar, pero vamos ¡Sí! ¡Más que nada! ¡Hombre! Estás tú que no voy, chaval ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La Nuda ofende! ¡La Nuda ofende! ¡Vamos a guardearme! ¡What! ¡Susto me ha dado la zorra! ¡Qué zorra! ¿Qué hacía ahí? ¡Que la perra! ¡Qué susto me ha dado, tú! ¡En serio! Casi me rompe el corazoncito Corazón de melón que tengo Corazón de melón Eh... ¡Fuff, fuff, fuff, fuff! Tengo que aprovechar el balón Desde luego Vamos a pulsar esta vaina Yo estoy en mid, ¿vale? Voy a pulsar mid Ya que estoy aquí No os motivéis, eh No os motivéis Está Riven y la he pillado En plan saltando Queriendo saltar el muro para Venir por nosotros Ya veis Voy, voy para allá Voy para allá Yo tengo cuidado, ¿eh? Yo tengo muchísimo cuidado, ¿no? Joder, amigo Cuidado Toma, eso mío Tiene mucho rango el cabrón este, ¿no? Parece que no, pero tiene mucho rango Este no me gusta Este no me gusta Eso me gusta, Luna, dice So sexy Tengo que tener cuidado aquí, ¿eh? Yo no lo veo, ¿eh? Mira, si tenemos varón Vamos a una cada línea y ya está Me habrán entendido, ¿no? Haciendo el macro pink ese No os metáis, no os metáis Vale, yo creo que me han entendido, ¿no? Yo creo que sí A ver que no muera La han cagado, ¿verdad? Se han metido Estaba claro que se iban a meter Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, ya, ya Y no hacemos nada Vale, yo me quedo aquí Es que no hago nada ya Vale Voy para allá Aunque, bueno Me van a romper, ¿eh? Como si lo... Es que anda que también... No, ahí rompen, rompen, rompen Rompos yo, entonces Venga, sí, guapa ¿A dónde vas? Una ayudita Rompen, rompen, Nibi Está, es worth Es worth Bueno, yo también rompen Pero, coño, al menos Encima, sigo teniendo varón Ah, vale, que están... ¡Cuño! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Cuño a la madre! Que están ahí Claro, si te lo estoy diciendo ¡Vámonos! ¡Qué tonta! Pensé que tiré la ulti Y al final no sé qué pasó Que no la tiré ¡Vamos! ¡Rayden Ball! No Que no te mate una Nami Por favor No la dejes ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vete, vete! Vale, nada Bueno, está bien, está bien Está bien, está bien Es worth, es worth Es worth ¡Ay, Dios! Está bien, está bien Se han quedado locos Ahora mismo ¡Dile a que te espere Que no vayas ¿Sabes por qué Me he hecho a Twitch? Porque justo cuando he ido A tener las 5 cargas De veneno Le he dado a esto Y no sé si esto te lo quita Es que no sé Sí Ah, no, elimina toda la venencia De control de adversario Entonces no Bueno, da igual Yo lo he echado Me parecía cool Creí que sí Creí que he quitado el veneno Parece ser que no Tanques no tienen en sí No, es que no tienen tanques Bueno, vale, sí Bueno, es que no tienen Es que sí No, ahora sí Prefiero pegarme esto Prefiero pegarme esto Dime Ah, ya estoy ahí No, le decía Que le han estado Venía Ah, coño Que he salido Joder Oye, sin moverme Vale, Twitch ha hecho invisible Se me van a meter a full No está Kata No está Kata De lo que te cuido Sin Kata Vale, hemos pensado lo mismo No me fío Esto no me gusta No, a mí tampoco Yo no tengo ulti Para pararme Uuuu El 6 El 6 Se me pago Estoy muertísima Ay, ay Vale, mal Es que Es que no sé Porque Ah, que está Aún estaba vivo Este No, Kata Madre mía Uuuu Está un toki Un toki No, yo voy ya No, yo solo dragón No puedo, ¿no? No, no, no Que va O sí ¿Sí? ¿Me bajas un montón, eh? Yo me pongo a hacer el gilipajo Con los hachas No, que sí puede Sí, 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 sí Puedo Sí, 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 sí Amor, lo mejor es que puedo Amor, no me toque los huevos No Es que está jugando con los hachas Me pestaña hacia el sueldo normal Que se lo hace solo, dice Puto driver Mira como va que ahí Buena mazo Se me da como el culo No, pero esto revienta que flipas Tenemos que romper mil Sí Mira todo el lugar que hay en Dragon Joder, la hostia, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Sobre dosis de guardo o qué? Es que yo como he puesto Yo he puesto como tres, creo Yo dos No, yo uno Tres de los que hay, Dios mío Madre mía, aún matan Bueno, aún matan Menos mal que tengo los de las debilitaciones estas Si no, ahí he estado jodido Porque me va más rentiza que flipas Madre mía, yo soy el único que tiene Dragon, ¿no? De hecho, de hecho Ah, la verdad es que Eje, no Me van a ir a por mí O me defendéis Pero venga, venga Buenísima, buenísima, buenísima Venga, venga, venga Esto es un GG, ¿eh? Casi Ah, está Nami Cuidado que está Nami viva, ¿eh? Que os mata, ¿eh? Que se hace la triple, Nami Cuidado Dale, dale, dale ¿Qué haces? ¿Qué has vuelto yo tan patas? No, no, pensaba que nos daba la torre Está el Inibi abierto, ¿eh? Vamos a romper eso, entonces Yo como queráis Pero es que está el Inibi abierto, por eso os digo No, mientras Mientras que No, no Inibi, Inibi, Inibi Bueno, ya que está Inibi, chicos Buena, buena, buena Está bien, está bien Irse, irse, irse Ahora, tener cuidado Jugaré en mí si es necesitable Pero salen ya Siguen siendo pocos, ¿eh? Siguen siendo pocos Son esos dos, son esos dos, ¿eh? Ayúdala, ayúdala ¿Sí? Sí, sí, sí Vale Salen en... Ya Ahora Hiros, hiros, hiros Ahora sí Ahora sí, ahora sí Está bien, está bien Super worth Ha sido muy worth eso Buena Buena, hui Tengo la ulti Parapampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Ese chaval no sabe usar a la Katarina Y yo no sé usar a Driven A lo mejor es su primera vez Esta es mi tercera con Driven Y se me da como el culo Pero bueno No todo el mundo es bueno con Todos los personajes Así que no raíz chicos La gente es súper estúpida a veces Vámonos, vámonos aquí, vámonos Sí, cuidado porque Más que nada porque estamos separados Ese es el problema Y tú se hace invisible Y me aparece en cero coma aquí Tengo que estar siempre parado ¿Dónde estás? Ah vale Voy contigo Voy 4-7 al final ¿Sabes? Después de ir cero ¿No tienes el rojo? ¿Tienes el lente del oráculo? ¿No te lo has pillado? ¿Qué? Cuando vayas a support Nada más Seas nivel 9 Píllate el lente del oráculo Siempre Siempre Ah vale Vale Pero siempre Vale No me jodas No, retirada Se la ha caído Se la ha caído Se la ha caído Se la ha caído No creo que se haya ido por Volver a Por voluntad propia No, no Iros Iros Es que van a ir a varón Entramos Lo que podemos hacer es Inhibi Pero es que Si morimos Nos joden Vale Está bien Está bien Está bien Está bien Ahí, ahí Guardé ahí Cuidado Está bien Bueno, bueno Chico ¿Qué? ¿Qué le pasa? O le ha dado un tiro en la pierna Tengo un orgasmo Bien, bien Reconectado Es que como tiene un poquito de rojo Me he quedado como muy loca Ya está Toma baiteada Y encima me la quedo ¿Has visto esa baiteada, amiga mía? Digo, a que se lanza subnormal Pues ha lanzado Digo, ah, pues no me lo creía a la hora Creo que no se iba a lanzar Me va a aparecer Twitch Y me va a intentar deletear Vale Tú atenta Con las ultis Que tu ulti le hace un cunt terbestial Ves, por eso mismo Bueno, pero está bien Matad a Twitch Twitch, Twitch Si no, pues hace a todos Nada, ahora ya Te lo he dicho, eh Iba a salir Twitch Es que a la mínima iba a saltar Twitch Uy, el pene Hombre, si se mete bien Nada, está bien, está bien Está bien, está bien, chicos No haréis Black Humor ¿Cómo coño no voy a usar? ¿Yo va siendo una mincata? Desde la Season 3 Vale, pues Porque eres mincata Yo te pillo a un personaje Que se lo vas a usar muy bien Y a lo mejor dices Coño, lo sé si usar bien A lo mejor este chaval No pilla nunca a cata Y pues por eso No se le da bien Aún así ¿Quién es? Yara 2 Yara 2 Es nivel 30 No es ni bronce Así que no te rayes Black Humor Eso sumos un poco más abajo Y eso ¿Vale? Pues ¿Qué pasó? Nada, la gente que no se La empatía la tiene en el puto culo Hay que defender eso Toma doble Si vamos a por Su tercera torre Ya se queda En nada Pues ya Madre mía Que te lo haces en nada Yo ni le puedo a eso No va a ser que proquete No, no, no Es que me la hago en cero Tengo la guila entera También Eh, varón, chicos Oh, no Termino, termino, termino Termino, termino ¿Sí? Termina, termina A ver si puedo Sigo Espera, espera, espera No sé yo, eh No, no, no Varón, varón Entonces Si no tienen dos inhibis ¿Qué coño estamos haciendo, varón? Si no tienen dos inhibis No lo vamos a hacer de free, casi Bueno, casi Vienen, eh Ala, ves Ala, ahora tenemos varón Ahora estamos igual Pero con varón Ahora estamos igual Pero con varón Eh, saque de AFK Lo siento mucho, amigo Hay que aprovecharse No es por ser joputa, pero Antes se nos fue AFK, Renek Estamos de las mismas Nosotros Se nos fue en buen momento Y a Chinza ha salido en malo A lo mejor su madre le ha llamado O algo, yo que sé O le están regañando Porque no se va a la cama O sea Como el chico este Ven, ven, ven Va a venir Twitch, eh Va a venir Twitch Me va a aparecer Twitch, ¿vale? Vale, está bien Me va a venir Twitch, eh Atenta Ah, no, mira Está ahí Toma, toma Toma, vámonos Ay, me la llegan a dejar Y me habría hecho cuadra Pero bueno, está bien Gigi Lo siento mucho, chingado Pero no es lo que hay, loco Es lo que hay Ay, Dios No, no, no Que me ha hecho gracia Además, algo de leer también BlackHumor, la gente también Aquí estamos para ver a Gagón No para leer Leerte a ti Escribiendo mierdas Esa es buena Así que nada, chicas Ha sido un placer Espero que os haya gustado mucho El gameplay La verdad que a mí Me lo he pasado bien Me lo he pasado bien Ya más o menos Driven es complicadillo, ¿vale? A la hora de la teamfire De cogerla todas las hachas Es complicado Parece que no Pero sí es complicadillo Aún así es un personaje Que eso Le das 5, 6, 7 veces Y ya le vas pillando El este Y al final ya le pillas Fácil el truquillo Me ha gustado Aún así No sé si lo volveré a traer Para Season 7 Lo traeré otra vez Eso está claro Pero no sé si Lo traeré muchas veces Ya veremos En un futuro Así que nada, chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme lo que ha dejado En los comentarios Que os ha parecido El gameplay Y hasta el siguiente Ahora sí Bien Vale